¡Suscríbete al canal! 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 una vez, entonces tienes que ser muy inteligente en qué momento lo sacas en el caso de whole host lo puedes sacar varias veces si no estoy equivocado lo sacas hasta 4 veces oh, aquí hay otra perfecto, con esta con estas ya 3 tarjetas azules puedo aguantar bastante pero no encuentro todavía todos los enemigos uy, escuché algo alguien alguien me está siguiendo creo no, no hay nadie, perfecto ah, si se están disparando ahí se están matando otros habría que ver, porque no he visto ya mate a uno ese no ese si es uy, uy, si aguanta, aguanta bien, perfecto me cuesta un poquito enfocarlos les estoy honesto a ver si me cuesta un poquito, ya quedan 5 puta, ya se mataron a todos uy, ya están matando ya quedan 5 what? bien con todo, eh esta partida está durando literalmente nada está muy rápida ¿quién es ese? ¿quién es ese? no lo voy a esperar no alcanzo a ver bien ya se ha hecho correr uy, aquí está la carta a ver, esta la necesito si agarro esta ¿quién? no alcanzo a ver quién es acá la tengo uy, es holjos uy, espera no le doy, no le doy es que se mueve como el chico uy, no, no lo maté ¿qué cuantos dispararon? no me parece vientos vamos a ver si encontramos a alguien más necesito ver a quién por aquí ya no veo a nadie y ya no se ven movimientos y incluso que tengo ya la tarjeta verde no alcanzo a ver bien, ahí tengo otra buenísima con esto se supone que debo de aguantar un ataque sin ningún problema con todo esto que tengo literalmente tengo doble vida entonces debo de aguantar el ataque de otro stand o sea, un ataque completo sin morirme o sea, dos ataques lo cual es como si tuviera dos vidas entonces habría nada más que buscar dónde están los otros porque no los veo ¡no mames! o es Jotaro o es Dio pero ya me vieron ¡no mames, no mames, no mames, no mames, no mames! ¡Uf! balacera ese es el ultimate ese es el ultimate, papá ¿qué hubo, eh? una balacera pero de las chidas uy y casi me mata es como también otro poder que tiene a juegos cuando te disparan o te pegan se echa a correr ¿quién tenemos ahí? balacera perfecto tengo dos solamente queda uno más pero ya no tengo ultimate pero tengo bastante vida o sea que sí puedo hacer algo interesante wow el ultimate está chido, eh me gustó bastante uy pero pensé que se iba a matar ese Dio, eh no le puedo subir vida ya ¿y quién está ahí? ¿quién es el último? el último que tenemos no alcanzo a ver quién sea pero oigo como golpes o disparos ¿qué será? ¿quién es? no alcanzo uy, pero ah, ya sé quién es lista ahora sí que tenemos ya a los dos balaceros a los dos pistoleros a ver quién es el mejor no le doy no le doy no le doy no me dispares bueno, no me den ya me estoy escondiendo sí, me anda dando wow, buenísima no mames lo agarró chido, eh wow, me gustó bastante pero, eh uff gané el juego no mames wow la verdad es que la segunda vez para digo, para hacer la segunda vez que juego ganar un lazo vaiva estuvo perro, eh estuvo perro buenísima vamos a tomarnos ahora la foto a ver si puedo dispararle todo junto sí, ahí está los disparos quiero tomar una foto disparando uy, si se alcanza a ver el stand, no ah, es que ¿saben qué es lo que se me ha olvidado? el stand de este holjos es la pistola no las balas y en el caso de Mista son las balas buenísima foto pues nada hasta aquí el video del día de hoy miren qué bonita foto ganando el last survivor en la segunda vez que juego la verdad me gustó bastante creo que es más fácil de manejar a este holjos que a Mista pero bueno, nada hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado ya saben si les gustó dejen su like comenten y nos vemos para la próxima bye